Tenemos más de 26.000 damnificados en la zona, fue declarada zona roja de emergencia y también hay más de 5.000 viviendas afectadas. En el caso nuestro tenemos alrededor de 670, casi 700 productores, familias productores afectadas. Fundamentalmente el producto que más sufre es el plátano que está en las áreas estas inundables. Y desde ya el mismo día después de la inundación está el director de Lima, Carlos Mota, con el equipo provincial y el director nacional de la Comisión del Banano, el licenciado de la Lastra, a nombre del ministro. Y estamos en contacto permanente haciendo una evaluación. Hemos tenido reuniones y visitas con los productores. Ya se acordó darle una bolsa de alimento, una mega bolsa de alimento de Panamá Solidario a estos productores para que tengan garantizado la alimentación. También se está apoyando con las bolsas solidarias. Ya se han repartido más de 30.000 bolsas a la región para los albergues. Hay alrededor de 10, 12 albergues. Y también el día de ayer se inició un proceso de vacunación a las áreas que estaban afectadas.